Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mirad, hace tiempo que colaboro con Michael Montier, no sé si sabéis quién es, es el creador de las aplicaciones de Magic Trick, y luego a un Comodin 1, 2, así hasta 12, son varias aplicaciones. Bueno, en el caso de la 11, la decidió poner gratuita, así que hoy os voy a mostrar esta aplicación que me parece muy interesante para su precio, que es cero, o sea, fijaros si es interesante, ¿no? Mirad, os voy a hacer primero de qué se trataría, nosotros tendremos aquí una baranja de cartas, en este caso son bicycles, y podremos mezclar, incluso cortar, bien, en este caso cortaremos y marcaremos bien dónde está el corte, bien, en este caso ha quedado una carta en el corte, ¿vale? Es tu carta elegida, yo que admire si la recuerdes, bien, es el 4 de diamantes, fíjate, simplemente poniéndola en medio, aquí, metemos la baraja en medio del estuche, la baraja no, la carta está en medio, ahí, y ahora procedemos a la aplicación, a ver, voy a ponerme para que lo veáis, veis que tengo la cámara, ¿verdad? La cámara de... Pues eso, la cámara, por ahí veis mi salón y tal, sin embargo, fijaos que tengo la baraja, todavía no quiero enfocarla, porque mirad, si enfoco lo que pasa, chan, 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 aparece un cofre, que yo si, claro, si muevo la baraja, el cofre se está moviendo, significa que yo lo tengo, ¿y qué pasará si pulso? Mira, 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 plak, pulso en el cofrecillo, ocurre la magia, y sale una carta que es el 4 de diamantes, y daos cuenta que yo no estoy haciendo nada en el estuche, simplemente la carta ha sido revelada. Bien, pues así se vería el efecto, vamos a explicarlo. Muy bien, yo tengo la baraja de cartas, y lo que tenemos que hacer es dar a elegir la carta que nosotros queramos, puede ser cualquiera, en el caso mío, he hecho con el 4 de diamantes, vamos a hacer otra, por ejemplo, con el 8 de trébol, ¿vale? Y la vamos a poner en primer lugar. Bien, vamos a nuestro móvil, que lo tenéis aquí, y vamos a entrar en la aplicación que hayáis descargado, que se llama Magic Trick Comodin 1, y aquí veis que sale Star Trick, Object List, y Watch Tutorial, vamos a darle a Star Trick, y ahora nos va a marcar qué carta es la que vamos a dar a elegir, así, en este caso hemos dado el 8, y ahora nos salen 4 palos, le damos a trébol. Automáticamente nos sale el logotipo de Michael Monter, y ahora nos va a iniciar la cámara, ahí está, nosotros podemos dejar el móvil aquí, que no pasa nada. Si vemos que no ha pasado un rato y tal, es que se ha bloqueado, simplemente desbloqueáis y volvéis a la cámara. Pero bueno, ahí queda eso. Bien, tenemos la carta, el 8 de trébol arriba, y la aplicación preparada. Le iremos a alguien que vamos a hacerle un juguillo de magia, y lo que tenemos que hacer, vamos a hacer una mezcla que sepáis, o por ejemplo, si sabéis, yo que sé, la mezcla americana, daos cuenta que siempre tenéis que dejar la carta arriba, o podéis hacer una mezcla así por arrastre, mezclando estas, pum, 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 y dándoos cuenta que estas las tenéis que volver a dejar, para que el 8 siga arriba. Eso ya, a vuestro gusto. Podéis hacer un corte falso, para ello, cogeis la mitad del montón, cogeis así, dais un toquecillo, pero echáis las de abajo, y la baraja sigue igual. O simplemente no mezcláis, si eso es totalmente igual, podéis decir, vamos a cortar, cortas la baraja, y la parte de abajo se cruza. Daos cuenta que la parte de arriba es la que está abajo, la anterior, y la parte que ahora está arriba es la que antes estaba abajo. Entonces, esta es la carta superior, que bueno, y ahora ya arriba todo el rato, y es el 8 del trébol. Ya le hemos dado a elegir la carta que queremos. Le iremos que sigue en medio, que cerramos todo, y lo vamos a meter aquí dentro del estudio. Un dato clave, solo valen estas barajas para hacer este juego. Cuestan 2€, así que no es total precio. A ver, que no se me caiga. Bien, ahora para la aplicación, muy sencillo. Una vez tenéis eso, veis que tenemos aquí la cámara, cuando enfocáis directamente, si dejáis enfocar, sale el cofre. Daos cuenta, si muevois la baraja, el cofre se mueve. Este es un dato que, bueno, no lo sabe mucha gente, pero bueno, ahí lo tenéis. ¿Qué otra cosa? O sea, sí. Cuando pulsáis el cofre, aparece, vamos, la animación con el 8 de trébol, que es la carta que le habéis dicho que antes iba a salir. Así que nada más, espero que os haya gustado, y si queréis más vídeos de aplicaciones, pues ponerlo por los comentarios. Ya os diré que son de pago las aplicaciones, pero bueno, tienen un precio de 1€ o 2, y hay aplicaciones muy, muy, muy interesantes que podéis saber. Así que nada más, muchas gracias por ver el vídeo. ¡Este móvil! Gracias a Huawei, eh, por regalarme el móvil para grabar este vídeo. ¡Ja, sin apoyo! No, venga, que nos vemos en otra. ¡Hasta luego! Oye, que era broma, eh, lo de Huawei. A ver si os vais a pensar que ahora aquí al journal le regalan los móviles y así que luego graba cualquiera, claro.